Hace unos meses vendimos todo y nos compramos un RV para viajar por todo Estados Unidos con nuestra familia. ¿Cómo nos va a ir? No tenemos ni idea, pero lo que sí sabemos es que te lo vamos a contar todo con un videoblog semanal en YouTube. Para acompañarnos es re fácil, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio de Totalmente Perdidos. ¡Nos vemos en la ruta! ¡Suscríbete al canal!